Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Los beneficios de auditoría de años grados 2019, 2020, 2021 están en el artículo 689 rayado del Estatuto Tributario. Eso logró el artículo 105 de la ley 1943 y lo modificó el artículo 123 de la ley 2010 de la ley. Los contribuyentes del red mimor ordinario o del especial pueden aplicar estos beneficios de auditoría. Ya se cerró, por ejemplo, el año grados 2019 y resulta que si usted presentó oportunamente la declaración del año grados 2019 con todos los requisitos que dice el 689 rayado 2, incrementó más en comparación desde el 2018 y hizo los pagos oportunamente y todo, y la declaración va a caer en firme es a los seis meses, entonces ¿qué pasa? sería dentro de esos seis meses que podría hacerle ¿sí? sería dentro de esos seis meses que puede hacerle correcciones y si no cambia para nada lo que fue la liquidación de la declaración inicial se le respeta ese beneficio de auditoría, vamos a leer el parágrafo primero del 689 rayados 689 rayados ¿sí? acá está beneficio de auditoría y parágrafo primero dice, las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza que trata el presente artículo no afectarán la validez del beneficio de auditoría, siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna incremento el impuesto neto sobre la renta pago y en las correcciones dichos requisitos se mantienen entonces, si habías presentado la declaración inicial con todos los requisitos y en los seis meses va a caer en firme hágale las correcciones que quiera dentro de esos seis meses y sin que se altere la liquidación del impuesto inicial y entonces esa corrección no le amplía para nada el periodo de firmeza a la declaración inicial seguirá siendo los seis meses ¿listo? entonces tengan presente también que los que presentaron la declaración siendo personas públicas microempresas pequeñas empresas medianas empresas que cumplieron con la presentación oportuna con el incremento del impuesto pero les está haciendo la falta el pago de la segunda cuota entonces mucho ojo porque tienen que hacer ese pago oportunamente también para que se respete el beneficio de auditoría y el pago de la segunda cuota se va a vencer entre noviembre y diciembre para esas pequeñas empresas que están pagando por cuotas recuerden que eso lo dijo el decreto 655 de mayo 13 del 2020 dispuesto a que entre noviembre 9 y diciembre 7 del 2020 se va a vencer ese plazo para que paguen la última cuota las personas jurídicas que eran micro, pequeñas o medianas empresas ¿listo? entonces mucho cuidado para que se les respete el beneficio de auditoría y cuando alguien tiene todos los requisitos del beneficio de auditoría se presentó oportunamente con los incrementos del impuesto y tiene todos los pagos oportunos y a los 6 meses ya le quedó un firme ya después de los 6 meses o a los 12 meses ya le quedó un firme después de ese plazo en que quedó un firme ya no la puede corregir ni la diana ni el contribuyente